Con el objetivo de prevenir contaminación en los cauces de arroyo ante el inicio de la temporada de lluvia, la Coordinación Delegacional de Servicios Públicos puso en marcha una jornada de limpieza integral en los cauces de arroyos, iniciando en el canal que se ubica en la colonia Miramar de Cabo San Lucas. Así lo dio a conocer el titular de la Coordinación de Servicios Públicos en esta demarcación, Gregorio Canales Jauregui, quien informó que personal adscrito a la dependencia ya trabaja en la rehabilitación, mantenimiento y limpieza integral del parque recreativo, así como del canal y vialidades de dicho asentamiento. Canales Jauregui comunicó que han recibido la instrucción de atender los canales de los diferentes arroyos que se encuentran en la demarcación delegacional. Esto, ya que al iniciar la temporada de lluvias se llenan de basura o ramas secas, se taponean y es complicado para el agua que deja de correr. Aunado a eso, dijo que en algunos casos estos desechos llegan hasta el mar, por lo que es necesario continuar con la limpieza de todos estos espacios.